Una Maltín Polar para acompañar las vacaciones es lo que nos gusta Celebra tu graduación con los mejores, arroba Cusana Tours Para mi Rescatando Tradiciones es muy importante porque nos recuerda el sonido real de lo que es la gaita Nos llevan a lo básico, lo más importante que es el sonido esencial de la gaita, el alma de la gaita Algo bastante beneficioso porque nos recuerda a donde somos y de las raíces que tenemos Recordando lo que es la gaita Hola somos las gaitas del Colegio de San Luis y queremos mandarle un saludo a Sobreescolar Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Que me impresionó verla lo más Bueno de los ensayos de gaitas me llevo que es una experiencia muy buena que es la gaita Que me impresionó verla lo más que es la gaita Que me impresionó verla lo más que es la gaita Que me impresionó verla lo más que es la gaita Bueno de los ensayos de gaitas me llevo que es una experiencia muy buena Porque a pesar de que nosotros nos la llevamos súper bien Es un grupo muy dinámico y que se nos hace fácil trabajar 3, 4 Solo le pido a mi Dios del Cielo que me dé vida y me dé garganta Para cantar esta bendita gaita Porque para eso nací gaitero Y si es posible virgen chinita Más que un deseo es mi gran anhelo Hola somos Eko, les voy a ver si ahora Y estamos en el Catano Tradiciones 2014 Por su hora en solar Todo comenzó señores Cuando Lucas, Pedro y Pablo Preguntaron a Ricardo Cómo tocan los gaiteros Ricardo dijo a San Pedro Ponía a José de portero Y nos vamos parrandeando Yo derechito a Maracaibo Un, dos, tres, cuatro Nosotras formamos parte del grupo de gaitas del Mater Salvatores 2014 Celebra tu graduación con los mejores Arroba Cusana Tours Una Maltín Polar para acompañar las vacaciones Es lo que nos gusta Zona Escolar con lo mejor de la movida escolar venezolana Chequea www.zonaescolar.net Y síguenos en Twitter y en Facebook como Zona Escolar Y yaaah Y yaaah Y yaaah Y yaaah Y yaaah Y yaaah